Aparición de nuevos locales comerciales en la ciudad. Se analizó esto ya en algunos cantones, no es un tema que se evidencia nada más en Girón. Personas que tenían una actividad determinada, se me ocurre el tema de papelerías, optaron por vender frutas o legumbres o verduras, en fin. Lo que hemos venido conversando en la mañana de hoy es analizar la posibilidad, primero ver el tema de compatibilidad de uso de suelo, porque tampoco hay que generar desorden y caos en la ciudad. Y sin embargo, a pesar de ello, analizar los casos que pueden empezar a regularizarse. Estamos en una situación en donde la ciudadanía ya vive la necesidad de llevar alimentos a sus hogares. Y eso les ha llevado también, les ha motivado a dar un cambio en el giro de negocios que han venido habitualmente manejando. Entonces, esos casos se están analizando. Prohibición de expendio de licor. El tema es muy claro, hay un instructivo de intendentes que está vigente para el tema de la emergencia sanitaria. Este está vigente desde el mes de abril, en donde incluso determina condiciones de funcionamiento de licoreras y bodegas distribuidores de licor, horarios para entregas a domicilio. Es decir, que prohibición como tal no existe. Más bien, hay un tema normativo que entendemos no fue socializado de manera correcta. Por ello es que se generó algo de confusión. Entonces, nosotros hemos entregado ya la normativa a todos nuestros comisarios de la provincia, a nuestros jefes políticos, y lo socializamos hoy dentro del COE cantonal. Entonces, entiendo, este tema va a ser revisado porque, claro, ¿qué es lo que ha venido pasando en Girón? Hay ciudadanos que por esta prohibición no compran licor aquí, pero lo están comprando de manera clandestina en otros lados, o simplemente lo traen de Cuenca o de Santa Isabel, o probablemente hay gente que empieza a proveerse de licor sin registro sanitario, que es mucho más grave todavía. Entonces, hay que ser muy objetivos en el análisis. Cambio de luz a amarillo. Sí, cuidado, caemos en un exceso de confianza. El cambio de luz a amarillo es un sistema que se lo está implementando con la única intención de reactivar varios sectores de la economía y obviamente reactivarlo bajo las mismas condiciones de autoprotección, las mismas condiciones de observancia a las medidas de bioseguridad. Cuidado y pensamos que hemos regresado a la normalidad. No, estamos enfrentando una crisis sanitaria mundial precisamente por las situaciones de altísimo riesgo de contagio que existen. Por ello es que se convierte en algo fundamental el lavado de manos, el uso del gel, del alcohol. Así es que recordarles a los ciudadanos, regresar o marcar una tendencia de contagio que lleve a pensar en la posibilidad de un retorno a un semáforo en rojo sería catastrófico para la economía del país y de los hogares de los ecuatorianos. Esto va a depender del nivel de compromiso de cada uno de los ciudadanos.